Distinguido Dr. Barrientos, aquí le presentamos nuestro plan epistemócrata para estudiar medicina. El objetivo es hacer una especialidad, preferentemente en un lugar de prestigio en Estados Unidos. Para eso necesitamos un título de medicina y aprobar los exámenes del Biosemeli o el Enalme en México. Tenemos 16 años y somos gemelas. Estamos cursando el último semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México, a pesar de haber sido aceptadas a los 12 años en el Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México. La asistencia a la escuela no es la única manera de prepararnos para el examen. Nuestra petición no es un fenómeno extraño. El examen TOEFL no exige que los alumnos hayan estado sentados de un solo minuto en un aula. Hemos tomado lecciones universitarias por más de 10.000 horas durante más de 5 años, lo que equivale a todas las clases de la carrera de Medicina. Hemos tomado lecciones a distancia de OpenCourseWare, de MIT, Berkeley, Yale y de Khan Academy. Todas las lecciones fueron grabadas en vivo, lo que significa que son las más que las que tomaron los alumnos de esas universidades. En estos videos sucede como en las Olimpiadas, se ven y se oyen mejor en la computadora que si hubiésemos estado presentes. Hemos tomado la mayoría de los videos de Kaplan para el Step 1 del USMLI, todo el curso de Patología de Patoma, los videos de Anatomía de Aklan, el curso completo de KG Teacher de Electrocardiografía para médicos. Nosotros aprendemos anatomía en los mejores videos que se han creado. Cuando tomamos estas lecciones podemos detener el video, ver las clases cuantas veces lo deseemos, regresar para repetir algo que no entendimos. Podemos detener y buscar un punto o un tema en el texto o en internet. En las escuelas los alumnos se sienten en el aula, hayan entendido o no el material previo. Asistimos como invitadas a instituciones en donde adquirimos continuamente experiencia tanto en áreas básicas como en el caso del Instituto Regón de MIT, Harvard y del más general hospital. Y también clínicas como en el Instituto Nacional de Cardiología en donde interactuamos fuertemente con pacientes, profesores y residentes. El profesor Sadovi de MIT ha dicho que hay tres clases de alumnos en su materia, los que avanzan adecuadamente y necesitan poca ayuda del profesor, otra clase, los que tienen cierta dificultad con mantener el ritmo y la tercera clase que constituye el mayor reto. Es el mayor reto pues se trata de los alumnos que no necesitan ir a clases para lograr la excelencia. Son estos últimos los que definen nuestras metas y de los que nos sentimos privilegiadas de tener como alumnos. Todo esto además es parte de un proyecto de inteligencia artificial para sustituir gran parte de la actividad que hacen los médicos actuales por algoritmos de sistemas expertos. Esto como continuación del proyecto Dogma de nuestro hermano mayor con el que calificó ante el IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos entre los 20 mejores del mundo a la edad de 17 años. Tenemos nuestro canal de Principia Pedagógica y Atlántica Heurística con más de 650 lecciones universitarias y más de un tercio de un millón de lecciones otorgadas en el mundo. Hemos creado nuestra página web principiapedagogica.com Si profesores de las instituciones que tiene la escuela para mandar a sus alumnos nos calificaran de manera teórica práctica, evidenciaríamos que estamos preparadas en la materia y mereceríamos la calificación aunque no hubiésemos estado sentadas en el aula. De esta manera podremos cubrir todas las materias de la carrera de medicina. En todos lados habla de reglamentos, desconsiderando que por encima de estos reglamentos está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la no discriminación en su primer artículo y en el tercero la obligatoriedad de que la educación esté fundamentada en los avances de la evidencia de la ciencia y que pruebe el fanatismo. Específicamente, el artículo tercero constitucional establece que el criterio que orientará a la educación se basará en los resultados de progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. El reglamento no es la expresión de una voluntad tiránica, sino solamente la pauta que facilita el logro armónico de los objetivos de aquellos a quienes se supone que debe tutelar. Ganamos la mención honorífica del concurso nacional Vive Conciencia en los estados del centro con el proyecto primaria, secundaria y preparatoria en siete años. El TEC de Monterrey habrá de innovar, pero a pesar de que ambas obtuvimos calificación casi perfecta en matemáticas, 794 de 800 no aceptaron nuestra propuesta. Nosotras habíamos hecho la preparatoria en cuatro meses. El presidente del TEC de Monterrey, Salvador Alba, ha dicho que la dinámica del mundo nos obliga a reinventarnos. La innovación como premisa fundamental para poder tener derecho a formar parte del futuro, estimulando la creatividad y reconociendo que el costo de la innovación es equivocarse. Hay que atreverse. Nuestra propuesta entonces era esencialmente la misma que aquí. No queremos dar la impresión de que este es un proyecto que pueda funcionar. Nosotras ya lo hemos demostrado, pero necesitamos que la Escuela de Medicina lo apruebe. Se nos permitió presentar el primer semestre con exámenes de suficiencia, probablemente esperando que fracasáramos. Aprobamos esencialmente todas las materias del primer semestre de Ingeniería en Biotecnología en cinco días con promedio de nueve. No se nos permitió hacer lo mismo con el siguiente semestre. Tenemos un artículo aceptado para publicación en la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, titulado La tragedia vallecena desde la hiatrogenia clínica hasta la biotecnología, en donde somos las primeras autoras. En el futuro inmediato, las universidades que obligan a sus alumnos a asistir a sus propias clases estarán en desventaja equivalente a la de los países que han cerrado sus fronteras. Mientras que en muchas clases los alumnos están obligados a presentar, nosotros aprendemos de los mejores y no de nuestros compañeros. Para exponer temas hemos creado nuestro canal. Tenemos materias que queremos revalidar porque ya las llevamos en la licenciatura. Queremos no tener la obligación de cumplir con un porcentaje de asistencia. Ya que no existe pedagogía basada en evidencias científicas que demuestre que separar a las gemelas las hacen mejores, queremos mantenernos en el mismo grupo y en el mismo equipo. Creemos que nuestras credenciales académicas nos hacen merecedoras a becas de excelencia. ¡Gracias!